Y padres de familia de la primaria Carmen Millán, ubicada en la 25 sur esquina con 17 poniente, piden a las autoridades la colocación de un semáforo o de un paso peatonal en frente a la institución, ya que durante la hora de entrada y salida de los niños, los autos pasan a gran velocidad y no respetan la línea peatonal y tampoco les dan el paso. Lo que tenemos que hacer como padres es sacar una banderola y básicamente obligar a los vehículos a que se detengan. A veces sí lo hacen de buena manera, a veces hacen el enfrenón, entonces el papá que se cruza, pues se arriesga, arriesga la vida, que lo atropellen.